Nos amamos y vivimos cada quien con otra gente caminamos por un rumbo diferente y tenemos que fingir que nos tratamos como amigos cada vez que nos miramos nos amamos y dormimos cada quien en otro lecho apagamos los ardores de otro pecho y tenemos que sufrir todos los días nuestras horas que se vuelven agonías pero no importa que llevemos tantas penas nuestro cariño también tiene cosas buenas porque juntamos el amor de una semana y te lo doy y me lo das una mañana nos amamos nos amamos y te lo doy y te lo doy y me lo das una mañana nos amamos y dormimos cada quien en otro lecho apagamos los ardores de otro pecho y tenemos y tenemos que sufrir todos los días nuestras horas que se vuelven agonías y nos amamos nos amamos y 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 nos amamos Gracias.